Buenas tardes, venimos a ver a Víctor del Ciso. Este, siempre nos... Siempre nos recibe allá. No, no, pero... Este lo ponemos hasta abajo, no te preocupes, no lo vamos a dejar arriba. No, ahí en las de tierra. Por favor, no me voy a pintar. Mira, el bus del Pachuca. Una forma de vida, tus ojos. Gracias. Bien, bien, bien. Ah, es que están saturados, ha de haber entrenamiento, eh. Sí, sí. Pero piensa que íbamos a quedarnos ahí, ¿no? Así como le hacemos siempre, ¿no? Ajá. La Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Gracias. Mmm. Esto es... Alto Rendimiento Tuso. ART. ¿De cuántos alumnos? Esta es la Universidad del Fútbol. Único en el mundo. Como universidad. Como ciencia. De los más pequeños aquí. Tiene varios niveles, ¿no? Toda una escuela desde... Sí. ¿Kinder? Claro, tiene todo. Todo relacionado al fútbol. Desde Kinder, ¿no? Sí, sí. ¿Desde Kinder hasta...? Hasta mayores. Sí. Hombres y mujeres. Esto es único en el mundo. La universidad como tal. Como estudios de ciencia. Aquí son las canchas para los jóvenes, ¿no? Sí. Y... O sea, es una ciudad del fútbol. Calero. Centro Calero. Mira. Aquí era todo portero. Miguel Calero. Era... Era el portero. Era un portero de... De allá de Sudamérica. De Colombia, de Colombia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y murió. Ahí como puedes ver el centro este. Se llama Blatter. Ahí están todos los... Ah. A la Universidad de Inspección de... Ah, mira. Eso habrá invertido la FIFA. José Blatter es el... Es que tienen que pedir autorización a la FIFA para tener el nivel que tienen, ¿eh? Sí, claro. Aquí hay mucho dinero de la FIFA. No, que te vas directo, ¿no, Víctor? Porque aquí no vamos a poder quedar, ¿eh? Aquí hay que se... Se va, ¿no? Bueno, bajamos aquí y te esperamos ahorita. Sí. Y yo te voy de acá. Esperamos a ver que sí. Miren, un centro. José Blatter. Pabellón José Blatter. Qué hermoso. Hermosísimo. Y Víctor va a dejar el carro ahí abajo. Listo, listo. Ahí está José Blatter, ¿eh? Grupo Pachuca Fútbol y Negocios. Ajá. Eso me interesa. Negocios. Bueno, hemos llegado a... Hemos llegado hasta Pachuca, justamente, para... Aquí está. Grupo Pachuca Fútbol y Negocios. Ahí está el carro que nos moviliza. ¿Qué tal? Buen día. Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Aquí estamos. Sí. Permítame un segundito, ¿no? Para ver dónde estaba estacionada la camineta. ¿Va para allá abajo? Sí. Hasta abajo, ¿eh? Ah, bueno. Nos hemos dicho siempre que nos pongamos hasta abajo. Ah, perfecto. Ya sabes dónde se encuentra el profe. ¿Abajo, no? Exactamente. Es bajando la rampa. Ahí está mi compañera y el equipo. Ok. Sí. Adelante. Ah, perfecto. Ok. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué? Nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento de Pachuca, en México. Hermoso lugar. Listo. Allá está el centro de Calero.